Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Idainis Cruz. Gracias por estar en nuestro canal website3.online. Espero estén bien y cuidando de su salud al igual que la de su familia en estos tiempos de coronavirus. En el video de hoy voy a enseñarles cómo dejar de seguir a esos usuarios de Instagram que no te siguen. Por lo que si te interesa este tema, quédate conmigo hasta el final y te mostraré todo lo que debes hacer. Como siempre, aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que se suscriben al canal diariamente gracias por su apoyo y si aún no te has suscrito, te invito a que formes parte de este equipo y no pierdas la oportunidad de aprender cómo desarrollar tu negocio con recursos gratis. Además, diseñar tus propias presentaciones, aprender diseño gráfico sin saber diseñar y entre otros conocimientos como son Marketing Digital, Webpress y Programación. Pues si ya estás preparado, empecemos. No es menos cierto que de vez en cuando en el feed de Instagram puedes encontrar algunas cuentas que de repente no te siguen en retorno, a pesar de que pensabas que al menos esperaba que te siguieran. Esto tiende a ser irritable y te hace querer que Instagram ponga una marca especial en las cuentas de las personas para saber quién te sigue y quién no, o al menos una opción que dé para deshacerse de todos esos usuarios de una vez. Por suerte, la herramienta que les traigo hoy puede detectar instantáneamente quién no te sigue y dejar de seguirlo simultáneamente o selectivamente, haciendo un solo clic. La herramienta se llama Combin Growth. Está disponible para Mac, PC y Linux. Es una plataforma para soluciones de Marketing de Instagram y un planificador de contenido. Multilenguaje, por cierto, porque si vemos aquí podemos ponerlo en varios idiomas. En mi caso sale en español porque yo lo tengo configurado para español. En este tutorial solo voy a enseñarles cómo usarlo para dejar de seguir a esos followers. Combin tiene un plan de precios, como pueden ver, el básico es gratis, el personal es 15 dólares al mes y el comercial 30 dólares. Pero como en este canal buscamos recursos gratis, vamos a usar el plan básico que es gratis y va a cumplir totalmente con lo que necesitamos. El plan básico va a gestionar una sola cuenta, que es lo que necesitamos, gestionar mi cuenta de Instagram, 50 resultados de búsqueda de publicaciones, 25 resultados de búsqueda para usuarios y 100 límites de acciones por día. Ok, entonces este es el que vamos a obtener. Ya explicado por arriba cómo funciona más o menos esta plataforma, vamos a descargarla. Como podemos ver aquí en la pantalla, evidentemente el que vamos a descargar es el Combin Grow. Entonces aquí está para Windows 64 bit, 32, 64 Mac y Ubuntu. Yo lo voy a descargar para Windows 64 bit y le voy a dar descargar. Como pueden ver aquí en mi panel inferior se está descargando. Ya se completó la descarga. Vamos a ir en donde se encuentra. Show Infold. Y aquí le vamos a dar clic derecho. Install. Le damos Next. Acepto los términos. Next. Next. Finish. Y aquí como pueden ver, te dan las gracias por haber instalado el Combin. Esta sería la página principal ya de la aplicación descargada. Aquí tienes que poner el Instagram username y el Instagram password. Vamos a ponerlo. Luego que estamos dentro, esta es la interfaz que nos muestra la aplicación de Combin Grow. Como ven aquí en la barrita morada, te dice con lo que cuenta tu plan. Y este sería todo el contenido que he subido hasta ahora. Como pueden ver, me salen todos. Entonces lo que vamos a hacer es abrimos la pestaña de usuarios que es Users. Y ahí podemos ver todos los usuarios que yo sigo. Los que yo estoy siguiendo. Ok. Entonces estas son las personas que no me siguen a mí. Yo los sigo a ellos, pero ellos a mí no me siguen. En mi cuenta de Instagram, websitepress.online. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, lo único que tienes que hacer es darle click a donde dice Select All. Si los quieres seleccionar a todos para que se programe su eliminación de poco en poco. Lo puedes seleccionar todos o puedes seleccionar algunos en específico. Dándole click a la bolita que está al lado derecho del cuadrito. Yo le voy a dar seleccionar a todos. Estos son todos los seguidores que yo sigo, pero que ellos no me siguen a mí. Son 309 seguidores los cuales yo sigo y veo contenido de ellos diariamente. Tal vez ni siquiera es contenido relacionado con lo que yo voy trabajando en mi canal y en mi cuenta de Instagram. ¿Cuántos seguidores son? Son 309 seguidores de 396. Lo que significa que 87 seguidores solamente son los que interactúan conmigo y yo con ellos. Por lo que todos estos seguidores me parece que estarían de más en mi cuenta. Vamos a limpiar la cuenta. Vamos a seleccionarlos todos. Y seleccionándolos todos simplemente ya el proceso de por sí se empieza a hacer solo. Solamente tienes que seleccionarlos. Ya más nada. No tienes que hacer absolutamente más nada. Haz click en no seguidores y podrás ver una lista de todos los usuarios que no te siguen mutuamente. Entonces, haz click en seleccionar todo y luego presiona dejar de seguir a los usuarios. Aquí automáticamente, como pueden ver, te dice que vas a ir dejando de seguirlo. Ya está como en automático y ya está. No tienes que hacer absolutamente más nada. Simplemente eso. Seleccionarlos todos. Dale a esta flequita que está aquí y ya más nada. El programa solo se va a encargar de dejar de seguir a todos estos usuarios de poquito en poquito. Y tú vas a ir viendo el proceso que se va a ir realizando en tu cuenta de Instagram poquito a poco. Una cosa que les quería decir, una notita bien importante que tienen que saber es que las tareas de acción programada en Combi no se pueden procesar instantáneamente para garantizar la seguridad de la cuenta. La aplicación lo realiza gradualmente con tiempo. Por lo que ustedes van a notar el descenso de los seguidores a los cuales tú sigues de poquito en poquito. Para evitar la prohibición de cuenta. Que es muy probable que la explosión repentina de actividades y automatización de las actividades sean detectadas y castigadas rápidamente por Instagram. Por eso es que se hace de poquito en poquito. Pero si tú de igual manera quieres acelerar cambiando el modo de intensidad del proceso a arriesgado no te recomiendo que dejes este modo actuando 24%. Solo se recomienda de vez en cuando el modo de intensidad arriesgado porque conduce a límites más rápidos que otros modos de intensidad y si se usa de forma continua para numerosas tareas de acción masiva puede llevar a la prohibición de la cuenta. Y ese no es el objetivo, eso no es lo que quieres. Luego de haber dicho todo eso, la página tiene muchísimas cosas más a las cuales puedes utilizar. Simplemente tendrías que hacer el upgrade. Si tú vives de Instagram y tú quieres llevar todas las estadísticas de Instagram y además todas las personas que todos los días te siguen y además sus gustos, las fotos que más les gustan y poder así crear más contenido para esas personas interactuar más con esos seguidores bueno, te recomiendo que upgrade el plan que tienes y vas a aprovechar muchísimo más los beneficios que te va a ofrecer Combi. Pero si lo único que tú quieres es dejar de seguir a esas personas que tú sigues y que ellos no te siguen a ti y que sus contenidos no se relacionan que no tienen nada que ver con esos usuarios que los creaste a un principio solo para poder tener un poquito más de alcance en las redes sociales, pues nada, aquí te traigo la opción una opción fácil, sencilla, gratis y no tienes que tener muchos conocimientos, pues nada. Bueno, espero les haya ayudado el videíto déjenme en sus comentarios si tienen alguna duda con respecto a esta herramienta compartan el video con algún amigo que tal vez necesite un tutorial de este tipo te invito a que te suscribas al canal subo contenido diario sobre diseños gráficos ideas para diseñar y personalizar tus presentaciones truquitos de internet que te servirán de ayuda en tus negocios o redes sociales consejos útiles y estilos de vida y todo eso completamente gratis muchas gracias por ver el video los espero en el próximo bye bye sois Gracias por ver el video.